Oposición, ciertamente ha sido de los más incómodos, el más votado, por cierto, de toda la Asamblea Legislativa. Y que se haya equivocado o no, con sus declaraciones, ha hecho oposición. Me preocupa que a los que ejercemos oposición nos vayan a tirar criteriados para anular nuestro rol de opositores. No he querido incendiar el Pleno Legislativo, otras veces estilo más pasión. He querido ser mesurado, he querido ser apegado a mi carrera, a mi profesión. Antes que diputado, soy abogado de la República y esta es una causa justa, en la cual yo no me puedo parar del lado de la popularidad, sino de la justicia y de lo correcto. Yo saliendo de aquí voy a poder ver a mis hijos, a mi esposa, a mis vecinos, a mis padres, a los ojos y decirles, independientemente de lo que diga, me genere detractores u ofensas. Yo defendí la República, yo defendí el imperio de la ley y lo hago con el alma en paz, frente a mi Dios, a mi pueblo y a mis colegas, a quienes exhorto que hagan lo correcto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tenemos un llamamiento, se llama la diputada Noemí García Corpera, en sustitución del diputado José Antonio Mendario Rivas. Los que tienen de acuerdo con el llamamiento que he leído, por favor votar. Se cierra la votación y con 51 votos en pantalla se aprueba el llamamiento. Tiene el uso de la palabra el diputado Rodrigo Ávila Avilés. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, diputados, señores de la defensa. Señores de la prensa, amigos que nos están viendo, pueblo salvadoreño que nos está viendo por la televisión legislativa o que esté escuchando la radio legislativa. Como miembro de esta comisión de antejuicio, al igual que mis colegas, estamos llamados a pegarnos a lo que dicta nuestro sano juicio y nuestra observación a conciencia de las pruebas que se han presentado. Para mí, en lo personal, pese a que hoy se mentira el caso de un colega, cuando inició el trabajo de esta comisión, a Dios le pedí sabiduría. Le pedí sabiduría y fortaleza para desprenderme de todo sesgo. Y eso es algo que en mi persona durante muchos años fue un hábito. Siendo muy joven, dirigiendo la Policía Nacional Civil, sobre todo en los años noventas, antes de la entrada en vigor a finales de esa década de la nueva normativa penal y procesal penal, el director de la PNC, que en ese caso era este servidor, tenía facultades que hoy tiene el fiscal general, realizar órdenes administrativas de captura, iniciar expedientes de investigación y siempre, 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 le pedí a Dios sabiduría. Se iniciaron expedientes de investigación contra funcionarios del gobierno del que yo era parte. Esto resultó en capturas muchas veces. Se capturaron alcaldes, funcionarios, incluso, familiares de este servidor que habían, de alguna forma, transgredido la ley. Y se hizo, lo hicimos, siempre conscientes de ese mandato que la ley da, con integridad. Siempre actuamos apegados a la ley de manera íntegra. Siempre, siempre, imparcialmente. Y desde ese entonces, se hizo en este servidor un hábito pedirle a Dios sabiduría. Sobre todo cuando se toman decisiones que afectan, no solo a una persona, sino que afectan a una familia. Y sobre todo, afectan a un sistema democrático en nuestro país. El artículo 133 del reglamento interno establece que el dictamen se tiene que basar en las pruebas recabadas. En este proceso, de alguna forma, se hizo una condena pública a priori. Se ha fabricado una concepción de la comisión de estos delitos. Opina mucha gente que ni siquiera ha tenido a la vista ninguna de las pruebas, alegatos. Se habla de videos, algunos que fueron muchísimos años antes, otros que fueron años después. Para este proceso se nos proporcionaron más de mil quinientas páginas de documentos. Decenas de expedientes, folios, horas de grabaciones. Estas grabaciones salieron de un reloj de puño, por eso se oye el tiktok del reloj de puño cuando ustedes vieron la grabación. Y ahí estaban, se llenaron tres DVDs con montonazo de archivos. Los vimos todos, algunos eran hasta de cosas íntimas de una persona, otras eran de reuniones, otras eran de cuando iban oyendo música en un vehículo, otras eran de temas delictivos, por supuesto. Ahí se miran cosas cuando están preparando droga, etc. Y otras que tienen que ver con almuerzos, con reuniones, con tertulias, algunas reuniones con políticos, pero que nada tienen que ver con este momento y este tema. Ah, hubo transcripciones de intervenciones telefónicas de un montón de años, incluso del año 2016, entrevistas, declaraciones, actas del Tribunal Supremo Electoral, documentos y, como digo, grabaciones desde el 2003 hasta el 2020. El testigo clave relaciona dos cosas en las cuales se basa la grabación. El primero es el video que ustedes vieron, del cual hay una transcripción. A nivel técnico lograron filtrar y lograron sacar, algunos ya tienen esta transcripción, aquí está. Esta es una, la técnico que ahí menciona el dictamen, hizo el mejor esfuerzo. En algunos tramos dicen, no se entiende, no se entiende, pero aquí queda claro lo que se alega como imputación al doctor Quijano. Aquí está. Aquí está, precisamente. Habla también el diputado Angulo, que ahí se mira, habla de proyectos comunitarios, se habla de fondos públicos que van a ser utilizados con las alcaldías, se habla de utilizar canchas de instalaciones de la Fuerza Armada, le hacen algunas preguntas, se aclara de que esto es una reunión casual a la que llega, que es una reunión de pastores. Bueno, en fin, aquí está. Aquí está todo lo que dijo el doctor Quijano. Y en nada de esto, en absolutamente nada, en ningún momento de esta transcripción, se puede inferir la comisión de un delito. Si él como candidato a la presidencia ofrece programas de prevención de la violencia, entonces no se salva nadie que ha participado en las elecciones recientes y pasadas. ofrecimientos de crear políticas públicas y utilizar recursos, no para manipular elecciones. Esto aquí está. Puedo leer, y algunos lo tienen, donde el doctor Quijano habla y dice que van a utilizar los recursos, que van, dice, en una parte, a trabajar con las alcaldías. Dice, nosotros tenemos un programa de prevención, medición y seguridad ciudadana, así se llama, que lo patricionó el PNUD, y es un convenio que yo firmé, dice, trabajamos en la Iberia y en la Ivo, y es inminente, preventivo, y se reducieron los índices de la criminalidad. Se hicieron proyectos de capacitación técnica y dice que si él llega a la presidencia va a involucrar a los alcaldes del país y va a destinar fondos para esto. De esos fondos se habla. Pero al final, el tema es que ese criteriado, ese criteriado, dice que ese mismo día en la reunión en la cual estuvieron, se le había llamado para grabar un hecho histórico porque iba a llegar a darse el gran arreglo con el candidato de Arena. Antes acusaba al partido FMLN y que se le había soplado el cuete en la primera vuelta, así dice. Entonces, este testigo clave graba ese video de 28 y pico de minutos y dice que ese mismo día de marzo, justo después de la grabación que vimos con la transcripción que ya existe, se dio otra reunión. Bueno, esa reunión está aquí, en la página 25 del requerimiento que hace la Fiscalía General de la República. Aquí está. Y dice que esa es la parte importante que donde se tiene que documentar, que se lo dijo Raúl Mijango, dice. Pero ¿qué es lo raro de esto? Que esa, que es la parte importante, y teniendo todavía memoria en el teléfono, en el, perdón, en el reloj con la grabación, reloj de esos que con cámara escondida. No hay nada de eso. Eso dice que él no lo grabó, porque dice que el doctor Quijano le dijo a otro fulano que estaba ahí, que ahí está otro pandillero, entre comillas, pastor o estudiante de pastor, que había llegado ahí como persona rehabilitada. Dice, y que tampoco consta, y no están fijadas ni las fechas ni los lugares en el requerimiento de la Fiscalía. Yo fui jefe de la Policía y cuando se hace una investigación, se fijan horas, se fijan fechas y se fijan lugares. Ni siquiera dice, dice la color de la flor blanca, no dice con precisión la fijación ni esta persona, pero al final dice que, bueno, que el doctor Quijano le dijo que se reunieran aparte. Y ahí fue la gran tranza. Pero de eso no hay ninguna grabación. Cero, cero grabación. Y eso es lo que estábamos esperando en los DVDs. Y qué raro que un candidato a la presidencia que tiene un evento después le dice a una persona desconocida que por primera vez veía en su vida que se fueran a solas a hacer el gran arreglo con las pandillas, con la Mara MS. ni lo conocía y hacía la carrera en tres minutos, hicieron el gran arreglo. A todas luces, eso está prefabricado porque ese testigo no lo dijo en todas las declaraciones que viene haciendo desde 2016, sino que oportunamente, ya estando bajo custodia de programas de testigos, bajo custodia oportuna, de funcionarios salen dando estas declaraciones. El evento histórico no lo grabó. Y ¿qué puede decir alguien a quien le han perdonado 30 homicidios? Hay una serie de elementos que por cuestión de tiempo y habiéndolos estudiado concienzudamente, les puedo decir que esta esta investigación fue armada a la carrera. se mandó la información y por cierto, quiero decirles que la transcripción, la primera de ese video, que a todas luces no querían que se entendiera para entonces poder decir, ahí dijeron un montón de cosas, pero no se entienden, vino en el requerimiento de la fiscalía totalmente ilegible. Aquí está. Totalmente ilegible. ilegible. Y nosotros mandamos un oficio que es por favor la transcripción se mandara corregida para que pudiéramos ver esa transcripción, leerla, porque no se entiende en el video. Y lo hicieron. Yo se lo digo estamos obligados por el reglamento a dirimir dirimir las pruebas, así dice. Así dice el artículo 133. Y en las pruebas tienen que tener una claridad mínima, pero no la hay. no la hay. Quiero decir lo que yo respeto a la posición de los colegas. Cuando estábamos en las reuniones de comisión tratábamos ávidamente de detectar, de buscar, de encontrar los indicios en esta tortuosa lectura y trámite de tanto documento totalmente totalmente irrelevante. Pero claro, cuando se mandan esos mamotrecos que hasta en caja hay que llevarlos, da la impresión de que hay una cosa profundísima que si fuera así estaría en los alegatos del requerimiento. para esta comisión cuando llegamos la semana pasada después de escuchar los alegatos de la defensa y de la fiscalía, del fiscal de esta asamblea, hubo colegas que dijeron que mejor esto pasara a los juzgados porque no había claridad. Así, con estas palabras y lo anoté, tenemos duda porque no existe suficiente claridad en la documentación. Tenemos demasiadas interrogantes, hay cosas que no quedan claras, no hay no sabe esa claridad, entonces mejor que esto se vaya a los tribunales. Pero precisamente el reglamento lo que nos manda es no adirimir si es culpable o no la persona a la que se le hace el antejuicio, sino que si hay claridad o no, si hay supuesta, si se cumplen los requisitos de un requerimiento y no lo hay. Entonces, creo que no es correcto desentenderse y creo para mí hubiese sido muy doloroso y lo hubiera hecho si aquí hubieran elementos firmar para que se dé para que haya lugar a formación de causa, pero no lo hay. Yo finalmente quiero decirles colegas esto no es de trámite, esto no es de trámite, la ley da una función específica a las comisiones especiales que se forman, aquí no es de tramitar o desentenderse o apartarse de los ataques en las redes de aquellos que ni siquiera les interesa la verdad, tienen un plan prefijado de atacar para politizar este caso, de juzgar y de mancillar la integridad y el honor de una persona que no ha cometido delito. Pero obvio aquí hay intenciones oscuras y precisamente este proceso y la razón de ser como lo dijeron los señores abogados es que aquí lo que nos manda la ley es apegarnos a su tenor y el tenor de la ley es decir es no decir si es culpable o no es culpable el indiciado sino que ver si hay méritos si hay indicios y no los hay no los hay ni indiciales ni de plena prueba no los hay al contrario existen contradicciones y no voy a mencionarlas pero las mencioné en la comisión de tiempos relatos se trata de alegar de que cosas que sucedieron antes y después mucho antes y mucho después tienen que ver con las conductas investigadas porque aquí si hay y ahí estuvieron pastores yo hablé con unos que hablaron y dijeron ahí estuvimos pastores y personas que ahí estuvieron en esa reunión de esa mañana ahí hay ex colegas de nosotros que ahí estuvieron y porque a ellos no se les llamó porque a ellos la fiscalía no les tomó declaración porque no hubiera venido más fortalecido todo esto finalmente yo les hago un llamado a los colegas aquí no se trata de intereses electorales y si por estos intereses si por apego a juicios de valor previo que se hicieron sobre este caso por temor a ataques prefabricados se renuncia a cumplir de manera irrestricta de manera íntegra y honesta lo que nos manda la ley no sólo vamos a estar dañando el honor la integridad y la vida de una persona sino que vamos a estar incumpliendo lo que la constitución nos da como mandato gracias señor presidente y colegas y gracias pueblo salvadoreño también muchas gracias diputado tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Gallegos Navarrete gracias gracias presidente buenas tardes a todos lo justo y lo correcto no sólo se dice sino que también se hace yo quiero declarar bajo juramento ante la opinión pública y ante ustedes colegas que Guillermo Gallegos nunca ha tenido un pacto con pandillero nunca por lo que declaraba mi antecedor que no los hagamos del ojo el pacho que aquí quien no ha estado con pandillero yo no ingeniero nunca los aborrezco y los detesto no 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 no